Este gol clara para que pegue el toibone, ¿no? Este toibone le pone el brazo O sea, debería ser sacerdotado Mira, mira, mira Luzzi mete un muy buen centro Y bueno, pero la respuesta de Ramos es buenísima Vamos Vamos entonces al tiro de esquina Movistar Tocaba a favor, cuidado como ahí defiende el equipo nacional Está Renato Tapia, también Paolo Guerrero tocando una marca Reclaman una falta a los jugadores de Suecia Moría a fuerza El seleccionado nacional con Jefferson Farfana ¿Dónde está en su casa, sí? Sacará el guardabayas Robin Olsen Gronkis Abre la cancha para la salida de Agustín Los Zlatan Sigue Suecia con Forber Agustín son a la expectativa Marcos Berg Marcos Berg Sigue Marcos Berg Hacia atrás ahora para Eddal Luzzi Por el sector derecho, parte superior de su pantalla Por aquí está Larson, Sebastián Larson Ahora Agustín Atención a la carga, cuidado con Forber Sigue presionando a la escuadra de Suecia ¿Qué hiciste Suecia? Va y pase ahora para el número 7, Sebastián Larson ¿Qué dice? Líndelo 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 Servicio para Eddal Soy Bonen Ahí está Soy Bonen Líndelo 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 Cuidado Líndelo